La conservación de la biodiversidad es imprescindible para regular el clima o los ciclos hidrológicos, para purificar el agua o el aire e incluso para proteger y fertilizar el suelo. Es vital para garantizar el bienestar social y el desarrollo económico. Es imprescindible, por lo tanto, para garantizar la propia existencia del ser humano. España está reconocida, además, como el país europeo que cuenta con una mayor biodiversidad. Pero, como el resto del mundo, sufre desde hace varias décadas una pérdida de esa biodiversidad, a un ritmo que amenaza la calidad de vida y la capacidad de los ecosistemas de seguir proporcionando alimentos y medicinas. Con el fin de frenar esa pérdida de la biodiversidad, la comunidad internacional se ha dotado de un convenio que fija los compromisos que deberían seguir los países para frenar la destrucción de los ecosistemas y hacer un uso sostenible de los recursos. Para involucrar a las empresas en esos compromisos, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad, ha puesto en marcha la iniciativa española Empresa y Biodiversidad, con la que pretende implicar al sector privado en la consecución de los objetivos fijados por la ONU. La iniciativa española Empresa y Biodiversidad busca colaborar con el sector empresarial español en la integración de la biodiversidad. Nace con tres objetivos. Por un lado, apoyar a las grandes empresas a integrar la biodiversidad en su política y en sus sistemas de gestión. Por otro lado, busca ser un aliado para promover y promocionar las iniciativas que estas empresas realizan en materia de conservación de la biodiversidad. Y por último, lo que buscamos es que cualquier empresa de este país que quiera invertir en biodiversidad identifique a la Fundación Biodiversidad como un aliado estratégico para canalizar ese apoyo y financiación. A la iniciativa se han sumado ya grandes empresas como Cepsa, Ferrovial, Gas Natural, Red Eléctrica o la farmacéutica Celtia, que se han comprometido a impulsar un desarrollo económico compatible con la conservación de la biodiversidad. Algunas de estas empresas, como Red Eléctrica de España, ha puesto en marcha durante los últimos meses iniciativas novedosas. Y entre ellas la de medir la llamada huella de carbono que dejó la organización y la celebración de su última junta de accionistas para compensar después esa huella con inversiones en un proyecto de generación geotérmica en Guatemala. Pero a la iniciativa de la Fundación Biodiversidad se han sumado ya empresas de diferentes sectores como el cervecero y los compromisos han sido adquiridos por las empresas MAU o Heineken. El valor que tiene esa adhesión al Pacto por la Biodiversidad es que se comprometen a siete puntos específicos. Por ejemplo, integrar la biodiversidad en su gestión, establecer objetivos medibles cada tres años vinculados a la conservación de la biodiversidad, medir los impactos que su actividad puede tener relacionado con la biodiversidad y también se comprometen a colaborar con instituciones científicas, organizaciones no gubernamentales, etc. en proyectos vinculados a la conservación y uso sostenible de nuestro capital natural. Cada vez son más, por lo tanto, las empresas convencidas de que la conservación de la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos, no limita su productividad ni sus beneficios y que, al contrario, puede fortalecer su actividad y su línea de negocio. La conservación de la biodiversidad compete a todos, a las administraciones públicas, a los agentes sociales y a los ciudadanos, unos ciudadanos cada vez más exigentes a la hora de adquirir productos de empresas que garantizan una correcta gestión medioambiental. Gracias. 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 Gracias.